En este sentido, ya he dicho que creo que es positivo que el Gobierno en funciones, la Generalitat, los ayuntamientos y la Diputación estemos trabajando coordinadamente y por cierto también los cuerpos de bomberos, de policía, la UME, incluso el Ejército de Tierra que ha sido desplegado en alguna provincia, creo que hay que quedarnos con lo positivo y estar cerca de las familias hoy no es día para hacer política. En esto no caben ni los partidos ni las siglas, estamos todos juntos para apoyar a las familias de las personas que han fallecido, lamentablemente, y para apoyar todavía a las ciencias de familias que están desplazadas o evacuadas de sus zonas de residencia. Y bueno, hemos estado viendo en el puesto de mando que los bomberos y la policía local creen que aquí ha pasado ya lo peor, pero por desgracia las noticias que llegan de Murcia, de Alicante y de parte de Almería es que puede empeorar. Y yo por eso recordaba que en ese pacto de Estado por las infraestructuras, que tuve oportunidad también de hablar con Pedro Sánchez y con el ministro de Fomento, se incluían infraestructuras de agua, se incluían canalizaciones, se incluía también la posibilidad de que hubiera balsas y de que se pudieran palear los efectos de estas riadas. En un país en el que apenas hace una semana estábamos lamentando una grave sequía y hablando de trasvases, pues hoy estamos hablando de una gran inundación y de ver cómo ese agua la conseguimos evacuar.